Hoy conocemos la historia de una talentosísima mujer que nació con un alma de artista, con un espíritu emprendedor y con la dosis perfecta de apreciación por el arte, mismo que ha sabido compartir con su comunidad a través de sus diferentes iniciativas, donde la alegría es su sello personal. Estás a punto de inspirarte. Su nombre, Davina Ferreira, apasionada por las artes y con un amor por su cultura que lleva muy presente. Sí, Nixia, lo que mucha gente no sabe es que yo, por cosas del destino, nací en Miami, pero crecí en Colombia. Mi familia es colombiana de Medellín, Colombia. Crecí ahí en los 90, los cuales fueron tiempos muy difíciles en Colombia. Como sabemos, en todas estas series, un tiempo muy violento, caótico, que gracias a Dios ya poco a poco ha cambiado. Me siento muy orgullosa de ser colombiana porque creo que mi niñez y mi juventud ahí me dieron muchas herramientas para saber valorar más la vida y los seres humanos y lo que realmente es como esencial en la vida. Su inclinación por las artes nació desde que era muy pequeña. Yo estaba hablando con mi mamá hace unos días y decía que ella siempre recuerda que yo llegaba del colegio y siempre me encerraba en mi habitación a leer y escribir. Todo el día me decía y pasabas horas escribiendo, escribiendo. Y es que en medio de la violencia que agitaba a su país, ella decidió convertir la crisis en una válvula de escape de la realidad que vivían sus familiares y así poder refugiarse en la escritura. Era un tiempo muy caótico, muy violento, donde literalmente estabas como almorzando y sonaba el sonido de una bomba, ¿no? Que es un sonido que ya literalmente estábamos acostumbrados los colombianos lastimosamente y decías, ¡ay, una bomba! Yo creo que el arte desde muy joven fue para mí una herramienta de salvación realmente y siempre lo he dicho, la poesía, el teatro, todo esto, siempre y no fundando el periódico del colegio, todo esto fue mi salvación realmente. A los 17 años, Davina sale de Colombia para establecerse en Estados Unidos, país que pronto se convertiría en su hogar y en su nuevo camino hacia la exploración de las artes escénicas. Me enamoré del teatro, entonces literal, cuando digo me enamoré, yo me quedaba ensayando hasta la medianoche las escenas y de ahí pues hice mi carrera en arte dramático, que mucha gente no sabe eso. Me fui a Londres, hice teatro clásico y de ahí la vida por muchos eventos siempre me devolví a la escritura. Entonces ahí escribí mi primer libro y siempre el teatro y la escritura han sido gran parte de mi vida. Obviamente ahora hago más lo que es la escritura. El gran entendimiento por las artes y su necesidad de resaltar el trabajo de otros artistas las llevarían a acercarse a lo que se convertiría en uno de sus logros más importantes, al cual llamó Alegría. Tuve muchos trabajos acá en Los Ángeles antes del sueño de Alegría, como 10 años de mucho trabajo y de muchas cosas. Y entre esos trabajos que tuve cuando estaba en la universidad, de cajera, de hostess, de recepcionista, empecé a crear esa idea de crear una revista bilingüe que nos representara a los latinos acá en los Estados Unidos de manera positiva. Y así es como hace ocho años nace la revista Alegría, que se convertiría en una plataforma para artistas latinos de todo género que podían compartir sus talentos no solo en las páginas de este noble proyecto, sino también en cada uno de los eventos donde Davina se aseguraba que todos disfrutaran con mucha alegría. Es algo que nos distingue a los latinos, que no importa de dónde vengas, México, Guatemala, Colombia, que nos une. Entonces dije la alegría, porque entre más hablaba con las personas, bueno, mi propia historia, me daba cuenta que hay tantas historias tan hermosas, y cuando te las cuentan, dices, wow, esta persona cómo superó esto, cómo cruzó la frontera, cómo dejó a su familia, cómo le manda dinero a su familia, cómo tiene ese espíritu. Creo que los latinos somos seres resilientes, ¿no? Y somos seres que no importa, podemos estar, cuando voy a Colombia y visitas, decir, barrios menos privilegiados, la gente puede estar sin dinero y los ves en una esquina sonriendo, contando chistes, o sea, todo no es el dinero, que es algo que pasa mucho acá, ¿no? En una sociedad como la que estamos acá. Entonces, como yo dije, ese ingrediente, nosotros podemos estar viviendo lo más difícil, ¿no? Y tenemos esta capacidad de tener alegría, de tener contento. Entonces, creo que era algo que para mí, hasta el día de hoy, nos representa muy bien, ¿no? Ese espíritu, esa capacidad de poder sentir alegría hasta en los peores momentos. La revista tuvo tanto éxito que sus ediciones cada vez eran más esperadas por sus lectores. Artistas como Pablo Alborán, Gina Rodríguez o Carlos Vives son solo algunos de los nombres que han engalanado la portada de dicha revista. Aunque no todo el proceso ha sido tarea fácil. Yo nunca había tenido un negocio, entonces, pues, no sabía muchas cosas, o sea, literalmente me lancé, ¿no? Y yo por eso siempre les digo a los emprendedores jóvenes que uno no sabe todo en el momento, pero también eso es la belleza y los negocios van evolucionando con los años. En aquella época me faltaba mucho conocimiento como de las finanzas de una corporación y como todas estas cosas de correr un negocio, ¿no? Entonces, claro, pues hice la escuela con el negocio. Los soñadores crean de una idea una realidad y hoy Davina sigue compartiendo alegría a través de su nueva forma de compartir su pasión por la lectura y la literatura, pero ahora lo hace sobre ruedas. Te digo que tu perseverancia, tu creatividad no deja de sorprenderme y ahora tienes una librería móvil parte de alegría. Cuéntanos de esto. Sí, bueno, un día me levanté y obviamente había visto librerías móviles en Europa, en muchos lugares, y yo dije, no tenemos una librería móvil que resalte el talento latino a nuestros escritores, no solamente los que ya han logrado cargantes contratos, pero los emergentes. Entonces yo dije, quiero hacerles tributo como a los artistas jóvenes que están sacando sus libros, y bueno, aquí estamos, libros para niños, para adultos, y pues que sea como un espacio de conversación, de creatividad y de amor por la literatura. Pues muchas gracias a ti, Davi, por esta oportunidad y por crear espacios como este para nuestros artistas latinos, para los escritores, que es muy importante. Miren, vénganse aquí para todos los niños y por convertir el arte en magia, y sobre todo en válvulas y plataformas de escape para estos tiempos de crisis, convertirlos en oportunidades. ¡Venga! ¡Gracias! Y siempre a compartir la alegría. Davina le pone amor a todo lo que hace, y agradece por cada oportunidad y por cada lección que la vida le ha dado para hoy lograr ser la mujer en la que se ha convertido. Hoy en día, la verdad, mi alegría es la paz interior, porque creo que ahora, en estos momentos, especialmente con este año, nos hemos dado cuenta que hay tantas cosas que la verdad no son esenciales, que nos preocupamos y que la verdad al final del día es simple, ¿no? Lo que más me inspira es el presente, porque desde el presente hay tanta posibilidad. Creo que nos enfocamos mucho en el pasado, en el futuro, y nos perdemos el milagro de vivir. Creo que si logramos estar presentes día a día, con los que amamos, con nosotros mismos, ahí se halla el regalo de este milagro que es vivir. Sin duda, Davina nos deja con una gran dosis de inspiración. Te agradecemos el gran trabajo que haces en pro del arte y del crecimiento humano. Y ya saben, cuando vean su carrito amarillo, compartan su alegría por la lectura y disfruten de cada poesía en su más reciente libro, The Latinx Project, que seguro los dejará con el corazón lleno de amor, esperanza y mucha alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!